Gilbert, bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? Dile hola a la República Dominicana. Qué bueno estar aquí con ustedes. Qué bueno estar aquí con ustedes. Esta es la tele realidad. Esta es la tele realidad. Pero déjalo que le improvise, que le es muy bueno. Díganle lo que usted quiera decir, vamos a ver. Usted no tiene aquí apuntador electrónico. Hola a la República Dominicana. A todo el país de la República Dominicana. Gracias, Gilbert. Gracias a todo el mundo. ¿Tenemos una llamadita, Dolphy? Sí, tenemos una llamadita. Vamos a recibir la llamadita. Yo quería decir que tengan cuidado en el malecón, porque un tramo del malecón ha sido destrozado por las piedras que están escupiendo las olas del mar Caribe por ahí, por el Club de Casa España. Esa vía está llena de piedras. O sea, siguen saliendo piedras del mar. Hay que tener mucho cuidado. Pero dejo de sonar el teléfono. Ahí está sonando. No, no, espera. ¿Quién es? Está abierto. ¿No te suena eso? Sí, sí. ¿Aló? Buenas. Buenas. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Quién nos habla? Carolina. Ah, Carolina Mejía. Sí. Ah, bienvenida al show del mediodía, licenciada. ¿Cómo está? No soy yo que voy a hablar. ¿Y quién es? ¿Y quién va a hablar? Papi. Ah, qué honor, qué honor. Qué bueno. Papá, ven. Qué honor hablar. Señores, es el presidente de la República, Hipólito Mejía. Tu amigo. Tu amigo, ¿eh? Únicamente mi amigo Hipólito. Tu amigo Hipólito. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes, pueblo dominicano. ¿Cómo está, presidente? Me pareció ir a Peña Gómez. Muy bien. No, no, tú. Peña Gómez me imitaba, mira. Ey, ey. Pero qué barbaridad, presidente. Qué barbaridad. Me siento muy bien. Me siento, gracias a Dios. Todavía bien duro. Estaban diciendo que... Bien duro. Estaban diciendo... Ivancito, yo no creo que tú te vas a ir para Samaná y no me viniste a ver a mí. Presidente. Oye, pero qué cachaza la tuve. Voy a pasar antes. Presidente, estaban diciendo que esa operación fue... Rosa, pásame el jugo allá. Presidente, por favor, págame atención. Ay, excusame, mija. Estaban diciendo que esa operación fue de emergencia, que aunque sí se tenía que hacer, fue algo, un dolor que le dio... ¿Usted no puede decir cuáles fueron los momentos previos a esa decisión de la operación? Es un hombre muy fuerte, en disparate. Yo me estaba desayunando. Ajá. Y de repente... Digo, Rosa, corre, ven, agárrame el ñame ahí. ¿Qué te pasa, mija? Dolorcito, aquí atrás, abajo de la cintura. Porque los hombres no tienen cadera, los hombres tienen cintura. En el carcañal, presidente. Ahí mismo. Exacto. Se calma y vuelvo y cojo mi ñame. Cerca del pichirri. Al ladito del pichirri, tú sabes de eso. Ok. Y suelto y cojo mi olla, mi ponchera de ñame otra vez. Y cuando le echo mano a la oreja de puerco, a una oreja de puerco. A esa hora de la mañana. Y yo me como una cabeza de puerco todavía por la mañana. Ah, ok. Lindo, hermoso. Y cuando estoy ahí frente a frente a la cabeza, vuelve el maldito olorcito. Ah, pero no, lláame al doctor. Me llaman al doctor, me llevaron. No, ¿verdad qué? Que no, que es una inyección. Digo, abre, arraje ahí, que usted va a arrajar a un hombre. Presidente, una pregunta, una pregunta. Me sacan un peñón, muchacho, más grande que lo que está tirando el malicón. Me sacan esa pregunta, presidente. En un eventual gobierno suyo en el 20. Qué barbaridad. ¿Usted permitiría el matrimonio gay? Tengo que calcularlo. Porque a partir de ahora, todo lo mío se basará en cálculo. Presidente, presidente, dicen que lo del cálculo fue algo calculado. Eso mismo iba yo a preguntar. Porque en las declaraciones para decir que usted estaba bien, su hija habló de que para el 20 usted estará listo. ¿Eso quiere decir que ya usted le dio un golpe de estado a Luis Abinader? No, lo que pasa es que calculamos que si hubiese sido yo el candidato, no hubiese sido 35. ¿Y cuánto? 52 y Danilo no te hubiera ido. El show sale para todos. No, lo que pasa es que no hubiese sido yo el candidato, no hubiese sido yo.